Ubra Web Radio, un proyecto departamental con una visión global, con una visión global. Escuchas Ubra Web Radio, tu estación universitaria. La Universidad de Puerto Rico en Ares y Bonilla, esta emisora, se solidariza necesariamente con las expresiones perdidas en el próximo programa. El siguiente programa traerá una adicción radial a tu vida. Este programa es uno dedicado al talento local del país. Yo soy Kelvin Fantauzzi, su locutor, y esto es Moviendo el Movimiento. Gracias a Ubra Web Radio, ¡comencemos! Bueno, 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 estamos aquí otra vez, esto es Moviendo el Movimiento. Yo soy Kelvin Fantauzzi Rodríguez, su locutor, y hoy tenemos un programa súper exquisito, ya que va a ser dedicado a la música completamente. Vamos a escuchar un montón de talentos locales de la isla, de rock. Vamos a escuchar géneros hindi, vamos a escuchar géneros poncos por primera vez en el programa. Vamos a escuchar house. Vamos a escuchar un sinnúmero de talento local de la isla, del norte, del sur, del este y del oeste. Los cuatro puntos cardinales. Esto es Moviendo el Movimiento, que no se diga más. Por aquí, por Ubra Web Radio. Bueno, esta banda que les voy a enseñar próximamente se llama Dysfunction. Saludito a Manolo, que es un panita. Esta banda es de Rincón, y está súper chévere. Espero que la disfruten y la puedan apreciar tanto como yo la aprecié. Y Jepbanguié, y Basilea, aquí en mi casa, escuchándola. Espero que ustedes están bien, que no se diga más. Vamos a escucharla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién dijo que el Área Oeste no tiene talento? Bueno, ahora vamos a escuchar otra banda. Esta es de Mayagüez. Se llama Black & Tellas. Espero que les guste. Está súper dura. Ellos van a presentar su temita. Hey, nena. Bueno, nada. Esta banda... Esta canción es bastante antigua. Lleva como casi 8 añitos que salió. Pero está súper chévere. Y espero que la disfruten. Y estamos aquí para mover el movimiento. En Upra Web Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey nena, no me hagas esperar, pues si te vuelvo a ver, te voy a depurar. De tu lengua nace, suerte y pasión, que cremará mil ciudades, con un juicio en tu estado, cerraré los siete mares, mi santo delirio. Hey nena, no me hagas esperar, pues si te vuelvo a ver, te voy a depurar. Hey nena, no me hagas esperar, pues si te vuelvo a ver, te voy a depurar. Hey nena, no me hagas esperar, pues si te vuelvo a ver, te voy a depurar. Hey nena, no me hagas esperar, pues si te vuelvo a ver, te voy a depurar, pues si te vuelvo a ver, te voy a depurar. Mi santo delirio, mi santo delirio. No! Está bueno ya, mi amor! Hei, nana Arrarou, relaterou Toma 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno aquí lo tienen Y ahora vamos a enseñar otra banda de Mayagüez Esta banda se llama Grumpa En esta banda yo soy el baterista Y nada vamos a escuchar una canción de esta super banda Que te puedo decir la amo, la quiero con mi corazón Es parte de mi día a día Y nada les quiero enseñar una canción que se llama Telo Espero que la disfruten Estamos también representando el West Side Con rock super bueno So nada, esto se llama Telo Así que vamos allá Que no se diga más Estamos aquí en Upraweb Radio Esto es Grumpa Y nada, esto se llama Telo 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 Aquí como te lo Pero en la sala No me espera Tengo mi escalera Que no me llevo Me llevo Me bajo Me bajo En la sala No me espera Tengo la escalera Que no me llevo Otelo Otelo Aquí te lo digo Ellos Ellos hablan tanto Dicen mucho Otelo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les voy a enseñar dos canciones de ellos La primera es La Iguana La primera vez que yo escuché La Iguana Mi mente voló Fue algo súper exquisito Fue una experiencia súper única Súper fresca Súper original Lo cual quiero compartir con ustedes Y nada, quiero que le den ese apoyo Del área oeste Aquí en Upra Web Radio Le den ese apoyo A los Olmos Que si tienen tiempo de ir A alguno de sus shows En la metro O a donde sea que lo hagan Porque ellos viajan Puerto Rico entero Dense la oportunidad Los pueden chequear por Instagram Están súper duros Son nuevos Y eso es lo que se trata Moviendo el movimiento Así que no se diga más Vamos a escuchar a los Olmos Por aquí Por Upra Web Radio Back into the chain of turning Oh my soul Would only be burning Soon enough I heard a topic Somewhat Mowler at the door Surely said I It must be something At my winter lattice Let me see then What there at is And it's supposed to be exploring Let my heart Let my heart be still A moment And this mysterious Lord It is the wind And nothing more Would you like to reply? Would you like to reply? It is the wind You're the only best I live in Hala 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 O a wanting Dice el control La Hala Hala He S Hala 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 Dice el control ¡Suscríbete al canal! 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 Cabe destacar que esto es un live performance en el ensayo en Río Piedra. Un saludito al ensayo en Río Piedra ya que es uno de los pocos espacios que le permite al talento local de rock moverse, promocionarse y tratar de mantener vivo lo que algún día fue y lo que en un futuro queremos que siga siendo. Nada, vamos a escuchar la última canción que les tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Fantausi Heal exhorta a la comunidad universitaria a comer más saludable. Para un mejor desempeño académico, mucha vitamina C, agua, proteína y carbohidratos. Para retener la información. Estos son algunos de los tips que te brinda nuestro sistema público Fantausi Heal. Bueno gente, hasta aquí ha sido nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, esto es Moviendo el Movimiento. Moviendo el Movimiento es una plataforma donde tratamos de promocionar el talento local del rock y de cualquier artista independiente. Tuvimos este programa especial dedicado al rock en Puerto Rico ya que es debidamente importante promocionar esta escena ya que no todo es salsa, no todo es reggaetón, aunque sean buenísimos. Pero tenemos que darle el try y tenemos que ver más porque el talento musical en Puerto Rico es increíble. Cada vez y cada vez y cada vez llegan más prospectos a ser estrellas.